¡Hola amigos de MDCUTINTV! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos acá haciendo malabares para ver si se escucha bien porque el otro día filmé con esta cámara, hacía algo, me iba filmando mi señora y no se escuchó muy bien estamos en el puerto de Necoche, acá están los barquitos, vamos a ver si puedo hacer alguna pesca medio difícil, la verdad es que está a punto de llover, hace frío, totalmente malas las condiciones ayer intentamos hacer una pesca en el balneario de Los Ángeles y nos pasó exactamente lo mismo muy feo, mucha leva, pegaba mucho, así que bueno, casi yo, venimos de malas, eh bueno, me dijeron que hay pesca rey muy chiquito, así que vamos a tratar de sacar algunos chiquitos de esos como para carnal de lenguado y que no está muy cómoda la pesca que digamos, miren lo que es, estamos tirando acá arriba las piedras, pero bueno, es lo que hay, ven ahí sacaron uno, yo acabo de sacar uno, no los mostré todavía, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, son chiquitos vamos, son chiquitos vamos, son chiquitos vamos, son chiquitos bueno, algunos estamos sacando y todavía lo más sorprendente es que no he perdido ninguna línea, así que bastante bien, bastante bien, la verdad que es incomodísima la pesca, pero por lo menos entretenida, y es constante, es constante, llevo unos cuantos agarrellas, así que bueno, venimos bien vamos, son chiquitos 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 bueno, me corrió el viento, pero me hice mi cuotita, unos 26 peguerreyes, todos tamaños chicos, eh, todos, no se crean que gran peguerrey, 15 centímetros, colita negra, el escardón grande no está, que era lo que me habían dicho que había, por lo menos no vi sacar, vi sacar uno que lo trajo robado un hombre, a mi se me cayó uno grande y listo, no hay tutía pero, despuntamos el vicio, en un día, muy desapacible, miren el mar, acá como está, el puerto, la entrada del puerto, está horrible, así que bueno, pegaremos la vuelta voy a aprovechar que mi mujer está filmando y no me puede decir, no vaya tan adelante, no vaya tan adelante, no vaya tan adelante, si ven que se mueve la cámara, porque está cagada ahí en el costado mío, es una cosa que le agarra como un ataque, está feducho, feducho día desapacible, mañana está pronosticado lluvia, mañana es, estoy perdido con los días, mañana domingo, mañana domingo, eh, está pronosticado lluvia hoy Marcelito iba a salir en el barco y finalmente no salió pero el barco, o sea, no salió porque el barco estaba lleno y no queríamos ir tan apretado, pero se deben haber movido bastante adentro, eh, no haber estado para filmar bloopers a morir el barco y bueno, nos vamos ya yendo de Necochea, mi ciudad querida, linda, mira, la primera vez que veo kites, tres kites en el mar en Necochea, no lo va a tomar desde acá, pero yo estoy viendo del otro lado que se ve la playa, espectacular la gente haciendo un paseíto con un poco de viento, pero bueno, por lo menos dando una vuelta fin de la visita a Necochea y esperemos poder, si el clima lo permite, hacer una pesquita más desde Mar del Plata no sé, el lunes teníamos pensado con el negro hacer rocas negras, veremos o rocas negras o el remanso, mejor dicho veremos, a ver como nos trata la la suerte los dejo con unas últimas imágenes de Necochea recuerden, si les gustó el video, suscríbanse voy gritando, pero no sé si se está mal, si les gustó el video suscríbanse, denle like comenten acá abajo no sean tímidos, si nunca han comentado anímense a comentar pregunten lo que quieran de Necochea yo soy de acá, así que algunos lugares conozco hace mucho que no vivo acá, pero bueno deben quedar los mismos de siempre bueno, cuando yo era chico, mirá ahí sacaron un pejerrecito chiquito, cuando yo era chico en este lugar, no se pescaba esto no venía nadie a pescar bueno sacaron un pejerrecito chiquito de lo mismo que estaba sacando yo, así que y mucho más cómodo para pescar acá bueno ahí está, miren allá los kites ahora si capaz que se ven no sé pero nunca había visto kites como se ha popularizado su deporte bueno bueno nos vamos Necochea les dije denle like, comenten si se los dije chao, chao